Muchos se había hablado sobre el regreso de doña Silvia Pinal a los escenarios, sin embargo, una situación de salud hizo que su retorno se viera opacado. Pese a que muchos esperaban su presencia en la función para la prensa, su ausencia en la obra Caperucita que onda con tu abuelita, de inmediato causó mucha preocupación, pues al final la conocida diva de la época de oro del cine mexicano no pudo cumplir con su función. Mucho se comentaba en la boca de los asistentes del nuevo teatro Silvia Pinal el retraso que existía en la espera de esta obra. Y ante tanta preocupación y desconcierto, finalmente el reconocido actor Carlos Ignacio salió a informar que doña Silvia Pinal no se iba a poder presentar. Gracias por su espera, desgraciadamente tenemos un problema aquí atrás. Y es que precisamente el intérprete del personaje Lobo Feroz y también libretista de la obra, fue el que se encargó de dar la noticia a los asistentes de que doña Silvia Pinal no se iba a poder presentar. Todo esto a causa de una baja en su presión arterial. La señora Pinal no se puede presentar hoy. Sin embargo, aseguró que en las próximas funciones ella se encontraría presente. Le ha venido un bajón de presión. Y para esta oportunidad, Carlos Ignacio había destacado que doña Silvia Pinal había sido reemplazada por una reconocida actriz del mundo del entretenimiento. La función la va a dar nuestra adorable compañera Norma Lazareno. Sin embargo, no podemos dejar de destacar que el regreso de doña Silvia Pinal a los escenarios había sido muy mal visto por todos sus seguidores e incluso también muy cuestionado por los medios de comunicación. Ya que en diversas oportunidades, mucho se ha hablado en torno a la salud de doña Silvia Pinal. Además de que se advirtió en una reciente entrevista que su estado de salud quizás no era el más apropiado para presentarse en dicha obra. Obviamente, todo esto viene derivado de las complicaciones más recientes que doña Silvia Pinal vivió en torno a su salud. Y que incluso llevaron a que ella fuese hospitalizada el pasado mes de diciembre. Además, a través de las redes sociales también se mostró mucha preocupación en torno a la salud de doña Silvia Pinal. Pues muchos cuestionaban la presencia de esta famosa actriz de 90 años en esta pieza teatral. Sobre todo porque ella recientemente se ha visto muy disminuida físicamente y algo quebrantada de salud. Razón por la cual muchos habían hecho énfasis en que doña Silvia Pinal no debía presentarse en esa obra ya que justamente ella aparecía en una especie de silla de ruedas que no le permitía moverse sobre el escenario. Pero pese a la cantidad de fuertes cuestionamientos que recibieron los hijos de doña Silvia Pinal, estos decidieron defender a su mamá y decir que ella estaba en plenas facultades para regresar a las tablas. Sin embargo, ahora queda demostrado que la salud de doña Silvia Pinal está mucho más complicada de lo que muchos pensábamos. Razón entonces que causa más preocupación a todos sus seguidores quienes estaban muy al pendiente de la evolución de doña Silvia Pinal en los últimos tiempos. Pues no solamente su avanzada edad es algo que preocupa a sus seguidores, sino también el hecho de que en los últimos años doña Silvia Pinal ha vivido ciertas experiencias en torno a su salud que han causado mucha preocupación entre ellos. Esperamos entonces que realmente esto no pase a mayores y tengamos a doña Silvia Pinal para rato. Y que si ella realmente quiere regresar a las tablas, pueda disfrutarse esta nueva etapa con esta pieza teatral que promete dar mucho de qué hablar. No olviden suscribirse a nuestro canal y mantenerse siempre informados con nosotros en nuestra página de Facebook como Famous Close-Up.